¡Ey! 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 ¡Amiguitos buana de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos al vídeo que tantísimas veces me estáis pidiendo Y es mi colección de latas de bebida energética de 2015 a 2016 Bueno chavales, como veis estoy rodeado hoy de animales, esto es una cosa increíble El Alfonso y la chiqui me han dejado rodeado de animales hoy Pero bueno, vamos a lo que toca chavales, como me habéis dado mucho el coñazo Me habéis insistido muchísimo hasta la saciedad de que os haga un vídeo de colección de latas Y bueno, por fin os lo traigo ¡Golfi! ¡Cállate! Y nada, vamos allá, primero como sabéis os enseño las que no son energéticas Y luego pasamos a las energéticas De hecho os dejaré aquí debajo el minuto en el que empieza la colección de latas de bebidas energéticas Y nada chavalillos, vamos allá, empezamos por aquí Coca-Cola de marca Zendado, ¿dónde está mi dedo? Coca-Cola de marca Zendado me gustó la lata, Coca-Cola de vainilla está muy buena La de cereza también, una edición limitada de Coca-Cola Light con un corazón Luego las tres de Marc Jacobs Dos Coca-Colas Zero con diseños de Playstation All Store Battle Royale Colección de latas de Bavaria que son cervezas de sabores a partir de aquí Estas tres son normales Luego tenemos unas fantas mini, mini fanta de naranja y mini fanta de limón Que me las regaló una amiga de mi novia Por favor Alfonso, que os estoy enseñando la colección, hombre Luego tenemos las latas de los Angry Beats, chavalillos Me las compré en la tienda oficial a un euro con cincuenta cada una Tenemos aquí cinco latas de... En WhatsApp, tócate los huevos Cinco latas de cerveza, chavalillos Tenemos la Chipi, que tiene un tigre ahí, un leopardo Yo qué coño sé lo que es, que me gustó y me la compré La de 86, que me creía que era exclusiva Resulta que hay un montonazo de latas de este estilo Pero con colores diferentes ACDC tengo dos, como veis La de arriba está vacía y la de abajo está llena Es una versión nueva que han sacado, pero no me la he tomado Otra vez me suena el WhatsApp Porque la cerveza no me gusta, chavalillos Y bueno, y luego tenemos la de Desesperados Que es cerveza con tequila Coca-Cola con el nombre de tu novia Porque el nombre de mi novia no estaba en las latas La de vainilla y la de cherry con otra edición Coca-Cola Life, que es Coca-Cola ecológica Es prácticamente igual, pero te cobran un euro con cincuenta Los hijos de la grampo ¡Puta! 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 Coca-Cola Life al limón Que bueno, me la regalaron y dije Venga, va, ya que tienes el detalle Pero esta lata es muy común Coca-Cola Life, pero con un pequeño diseño ahí Que se ven como las letras, chavalillos Coca-Cola Zero Coca-Cola que pone un AMI No sé qué coño significará eso Me la regalaron chiqui ¿Qué pasa hoy con los animales estos? En serio Coca-Cola Zero, muy rara la lata esta Como veis, no la conocía Me la regaló una amiga Luego tenemos toda la colección de Freeways en lata Ahí las tenemos, chavalillos Freeway normal Life Zero Lima limón Dos versiones Naranja, limón y tónica Bueno, luego aquí arriba tenemos Como veis Coca-Cola Life y Coca-Cola normal mini También me las regaló la misma amiga Que las Fantas Tenemos cerveza cristal y cerveza bucanero Son cervezas cubanas Que me las regaló también la misma amiga Porque sabe que colecciono latas Y me las regaló de su padre Que viajó a Cuba Y le dijo que le guardara latas raras de allí Y me trajo estas dos latillas de cerveza Bueno, vamos otra vez aquí La versión normal de Coca-Cola Porque sacaron las nuevas Y retiraron las antiguas Luego tenemos todas las versiones nuevas de Coca-Cola O casi todas Que me las regalaron Porque se creían que las iban a retirar Que era una edición limitada Y no, resulta que es el diseño Que se ha quedado ahora ya El diseño nuevo, por así decirlo Pero bueno, ya que las tengo ¡Alfonso! Coca-Cola Discount Está más mala que me quede una lata Porque sí, simplemente Persicola versión de Vintage Edición Vintage De los años 50 Yo que sé qué historia Son latas limitadas y me las quedé Fanta Tenemos un montón de piña, de uva, de fresa De mango y fruta de la pasión Un montón de raspberry Que no sé si raspberry es frambuesa, coño Y fruta de la pasión Un twist de fruta Luego tenemos la Fanta Mezzo Que es esta mezcla de Coca-Cola con Fanta Está muy buena, la verdad Lanza que hace relativamente poco Luego tenemos el Dr. Piper Que sabéis que son latas americanas Pero que hay algunas tiendas por aquí que las tienen Es raro, pero las tienen Sabe a cereza, pero súper fuerte a cereza Tiene un sabor muy fuerte a cereza Tenemos la normal, la cero La normal, pero una versión distinta Y otra que sabe más a cereza todavía Tenemos la Dr. Piper en miniatura Chavalillos, como podéis ver Coca-Cola mini sin cafeína Coca-Cola que es una lata larga Me la regaló también la chica esta Coca-Cola en una botellita de aluminio Tenemos dos pexis de medio litro Que han sacado hace poco Un bifrutas tropical Aquí en lata, así muy moderno Una lata que se llama Pussy Que significa Chumino En inglés Que, no sé Se les ocurrió la original idea ¿Y tú qué quieres, Illo? ¿Tú qué quieres, Iquitín? A ver, eres muy planchinillo, hombre Que estoy enseñando la colección Luego te atiendo, hombre Luego te doy un premio o algo Seguimos por aquí, chavalillos Una lata que pone divas Que me la compré Es muy rara Es de... De basada en el mundo del tenis Pero, no sé La vi tan rara que me la pillé Zempure Que es una lata Todo lo contrario a una bebida energética Como veis He añadido unas pocas más Que no se ven al principio del vídeo Porque se me han olvidado Es que tengo muchísimas chavalillos Luego tenemos unas sweeps Que es de... Que es soda Agua de soda De esta agua con gas En fin Luego tenemos los bricks De Angry Bird Que esto es zumo Está bastante bueno Y mucho más bueno Que los de las latas Y valen más baratos O sea que... Pero bueno Alfonso Quedemos carchino, hombre Que estoy enseñando la colección Que no puede ser Contigo, eh Mira a la chiqui Vete a jugar con ella, hombre Corre, mira a la chiqui Bueno, chavalillos Pasamos en un momento A enseñaros las energéticas Y estamos aquí enseguidita Hasta ahora Y los cafés de Kaiku Chavalillos Que no los saco Porque es que es un coñazo Tengo muchísimas latas Que enseñar Y bueno Tengo por aquí Las ediciones limitadas Etcétera Así que nada No los saco de ahí Porque es que si no Tela Y aquí había unas poquillas Escondidas también Chavales Que se me ha olvidado Joder Es que tengo un caos aquí Que es, vamos Monumental Como te veis Las Mountain Dew La normal La versión esta White Out Que es como light La Electric Citrus Un 7-Up de Cherry La misma Mountain Dew Que Electric Pero en botellita Las de Guaraná Una Coca-Cola Mini Con el nuevo diseño La Pink Coke Esto es Colonia Prácticamente Una cerveza Duff En botella de cristal Y un mini café De doble shot Espresso De Starbucks Y ahora sí Vamos a las energéticas Por fin Bueno Ya por fin Ya por fin Las tengo colocadas Chavales Después de una hora Larga Una horita Bastante larga De colocar Latitas Pues por fin Las tengo aquí colocadas Luego diréis Que no os quiero El pedazo de esfuerzo Que he hecho En colocarlas Todas Absolutamente Todas Aquí en el suelo Para que las podáis ver Como Dios manda Chavallos Yo creo que solo el esfuerzo Ya merece ese pedazo De light Como una casa Y nada Vamos a hablar de ellas No sé cuántas son Chavales No las he contado De verdad Tal como estoy ahora mismo Después de la horita Que llevo aquí larga De colocar latas Como que no me apetece Mucho contarlas O sea que Si queréis contarlas Adelante Lo comentáis Lo que queráis comentar Por supuesto Y Oh Dios mío Esto ha sido La polla Como la olla En serio Ha sido un esfuerzaco Tremendo Pero bueno Por vosotros Venga No pasa nada Después de tanto tiempo Sin hacer un vídeo De latas Pues Lo merecéis También chavales Venga va Y vamos a empezar Por aquí abajo Tenemos todos Los monsters Chavalillos Las ediciones normales De monster De energéticos Es lo que más me gusta La marca monster Me encanta Sobre todo El reaper Me encanta El monster reaper La verdad que está Riquísimo Están todos buenos Quizá el que quitaría Es este El de doctor Este es Fanta Con taurina Y ya está Y Fanta peor Porque No me gusta mucho La verdad Luego tenemos Los no fear Chavalillos Toda la colección De no fear Tenemos la lata Normal Luego una versión Que está como Pues como Si estuviera Desgastada La lata No sé Cómo decirlo La de superman Manzana La roja Que es de Cherry La azul En fin Todas las de no fear Y la versión Y la versión esta Que es una versión Nueva de la original Sacaron esta versión nueva Toro loco La versión gris La peor bebida energética Que existe La peor de todas Está asquerosa Está horrible Es una lata Que bueno La lata está curiosa Pero la bebida está horrible Y la dinamita Mejora un pelín Pero un pelín Lo que es un pelín Minúsculo O sea Está igualmente mala Son las dos peores Energéticas que he probado Están malísimas Luego tenemos la Emerge No sé si seguir por aquí O venga va Vamos a seguir por aquí Tenemos la Missup De Manzana La Missup De Guava La Missup De Mojito Que luego se transformaría En Freeway Up O sea Missup cambió la marca A Freeway No sé por qué Y la de Caipiriña La de Caipiriña Versión Missup No la tengo Chavalillos No llegué a conseguirla Luego tenemos Las Missup De Mojito Y Caipiriña Con motivos Del Mundial de Brasil Tenemos la Boxster Tenemos aquí Las Rockstar Versión pequeñitas Tenemos la 99 Una con publicidad de motos Otra con Jorge Lorenzo La Puncher De dos versiones Las Durance La de Naranja Y la de Limón Que por cierto Estas creo que ya no están en tiendas Tenemos la TNT Chavalillos En dos versiones Roja y verde La verde es de manzana Están bastante buenas La verdad que sí Tenemos la CO2 Stream Que esta Esta lata es Esta bebida Es barata Y está buenísima Chavales Tiene un sabor dulzón Así muy bueno Muy rico Y es muy barata La lata La verdad que está muy bien La Rodeo La Power King Crossfire Que esta la conseguí En una tienda De Era una tienda Intentando imitar Una tienda americana Pero la cerraron rápido Liquidaron todo Lo que había Y ahí tenían esta lata La One Fun La Unlimit Que es la misma lata Pero tengo dos Porque le das la vuelta Y como veis Son distintas Pero la lata es igual Luego tenemos Varias botellitas Tenemos la Atlantis Energy Drink La Energy Drink Atlantis Es lo mismo Pero con el nombre Al revés La King Energy Que es de un leoncito Como veis No tiene gas Esta energética La conseguí de suerte Porque no la he vuelto a ver La Fake La Uro Me encanta la Uro Chavalillos Es de mis Bebidas energéticas Favoritas de botella Me encanta la Uro La Misap XXL Chavalillos Pedazo de botellón Que sacaron Que lo retiraron rápido Del mercado Por cierto Y lo curioso es Que no hay Misap De medio litro Pero luego Si que hay este pedazo De botellón Es que es una cosa Muy rara Y luego tenemos La bebida energética Esta de marca Hacendado Que luego hablaré Un poquito más Cuando llegue a las latas Que me tendré Que comprar una Porque la botella Se ha quedado muy rara Como arrugada Pero bueno Como la siguen vendiendo Y vale barata Además Vamos por aquí Chavalillos Tenemos Monster Versión Ken Block Monster Reaper Que pone Como veis aquí abajo Zumo Cuando en el original Pone jugo Por eso me la cogí Tenemos la Monster La que es la local Pero versión Absolutlicero Vamos a enseñar Todas las Monster Venga va Luego tenemos La normal De Call of Duty Ghost La local De Call of Duty Ghost También La normal Pero de Call of Duty Black Ops 3 Luego tenemos aquí Las latas de Monster Con la anilla Rara Así como Con la garrita De Monster Que dije Bueno Si esto es una edición Que luego se retira Pues la quiero tener Luego tenemos Una Energy Drink Ginseng No sé si se ve muy bien Que es de marca Carrefour Está barata Y es buena La verdad Que está bastante buena Luego aquí tenemos La bebida energética De Hacendado Como enseñé antes La botella Esta lata Está malísima A mí no me gusta Casi nada Es barata Sí Pero bueno A unas malas Para un apuro Bueno Pero está bastante mala La V está muy buena Tiene Guaraná A ver Bueno Los Monster Los he enseñado antes Tenemos las latas De locura Chavales Estas están muy buenas En general Las cuatro están buenas Pero mi favorita Es la de Sandía Está buenísima Bueno Y la de Esta que es de Mango También está bastante buena Pero la de Sandía Es que es una cosa ¿Dónde estamos? La de Sandía Es una cosa rarísima Y está muy buena La verdad que sí Y valen baratas Me costaron un euro Lo que pasa Que no son fáciles de ver La verdad Porque las encontré En un mayorista chino O sea Que no es una cosa Fácil de ver Pero están buenísimas La Contax Pues eso Una genérica Luego tenemos Las Energeti Chavalillos Como veis Tengo tres versiones De la original Primero sacaron esta Luego hicieron un diseño Como más cromado Más brillante Y luego Volvieron a cambiar Y pusieron el tapón rojo Y etc Es la que más cambios Ha sufrido Es la energética Clónica del Monster Y más barato Porque valía un euro Y sigue valiendo un euro Y están muy buenas Las Energeti Luego está la Tropical Que me encanta La de Coco Que también me encanta Que se llama Angel Y la de Devil Que es como de naranja Están buenas todas O sea De Energeti Están buenas todas Y valen baratas Por un euro Tienes una energética Muy parecida al Monster No llega a tener La calidad de un Monster Pero están muy buenas Luego tenemos Los Burn Chavalillos Tenemos la versión antigua Burn con zumo Y Blue Refresh Que es de frutas extrañas Y luego tenemos Otra versión De la original La de zumo Y la bajo cero Que no tiene calorías Por así decirlo Luego tenemos Las Boom Con una banderita De la Fórmula 1 Cuando estaba en auge La Fórmula 1 Luego tenemos Las Rockstar Chavalillos Fijaos si tengo De Rockstar No voy a ponerme A describir Cada una Normal Punches Es Durance Es Durance Con otro sabor Que no recuerdo Cual es Super Sauce Que es de manzana Luego Super Sauce De Raspberry Luego Super Sauce De Blueberry Super Sauce De Lima Super Sauce De fresa Joder chaval La A Y la B Que la A es de Como que pica un poco Y la B es como cítrica Como de limón Que yo creo que la B Es esta O sea Dejaron este diseño Al final Y se convirtió en esta En la de Lima Simplemente Y la Pure Cero Y como curiosidad Deciros que de todas Mi favorita es La última que he probado Que es la de fresa Está riquísimo Me encantó chavalillos Este es Rockstar Está buenísimo Luego aquí arriba Tenemos también Rockstar Pero Con publicidad De Call of Duty A Vanguard Fighter Y Gano una fiesta Ibiza O yo que sé Que historia Pero bueno Me las compré Porque esas luego Las quitan de las tiendas Y se hacen raras Tenemos las misil Chavalillos Las misil de medio litro Que sacaron Un poquito más adelante Las originales Las enseñaré luego La Tenemos La azul La naranja Y la de Nestí Que son Aquarius de limón Aquarius de naranja Y Nestí Pero con taurina Simplemente Y te cobran un euro Están bien Están Buenecillas Bueno Es Aquarius Y Nestí Pero con taurina Y luego tenemos Las mismas Pero sin el taponcito Que no sé por qué Me compré una de cada Y me las quedé Sin el taponcito Tenemos la Red Bull De medio litro Un poquito más De medio litro La versión normal Y la de batalla De gallos Tenemos la Toro Loco Versión pequeña Como no está mala La grande Pues dicen Venga Vamos a sacar una pequeña Para evitaros el trago Tenemos la Power Horse Que es desconocidilla Y una también De medio litro Pero esa no la he conseguido Chavalillos Está decentilla Bueno Tampoco es una lata Que esté muy buena Tenemos la Mega Monster Joder Lo he dicho ahí con ganas Ese Mega Monster Que es el Monster normal Pero con un poquito más No sé si tiene 600 mililitros O una cosa así Está Pues evidentemente Está muy buena Es el Monster Luego tenemos La Kers Farge Energy Es una lata rara Que tiene tapón Tiene aquí una tapita No sé si se ve bien Es barata Pero está bastante mala La verdad Luego tenemos La Power Horse Versión larga Pero con sabor a Coca-Cola Esta está muy buena Esta sí que está buena Chavalillos Toro X XL Tiene un sabor como a limón Pero está bastante bueno Luego tenemos La Toro XL Que es la más pequeñita Toro XL Con otro diseño Luego tenemos La Speed Unlimited Una genérica Las Rage As Energy La original La de Strawberry Y no sé qué más Y la de Lima Están buenas las tres Están bastante buenas La Verbe Esta no la he probado Porque me la regalaron Y estaba caducada Y tuve que tirarla a la basura La Xtense Que me la regaló Retro Games Les mando un saludito Está buena la Xtense Es baratilla Y está bastante decente Tenemos la de Ibiza Chavalillos Tenemos la Nufair Supercharger Que tiene el doble de cafeína O algo así Tenemos la Red Bull La normal La versión de Dani Pedrosa Y una versión de motos O yo que sé que polla Bueno El caso es que son versiones distintas Y me las pillé Luego tenemos la bebida energética De marca Pues de marca barata Por así decirlo Chavalillos Me la compré en Córdoba Esta lata Estuve en Córdoba En el pueblo de mi novia Y la vi allí Y me la pillé Para la colección Tenemos la energética Que pone una pedazo de E Ahí enorme Que es de marca Coviran Que me la compré En mi pueblo Chavalillos Esta la pillé En mi pueblo Que por aquí no la he visto Tenemos la Buster Que esta me la regaló Mi cuñado Bueno Mención ahora Para mi cuñado Que no le he mencionado Al pobre Muchas de las latas Que hay aquí Muchas Bastantes Me las consigue él Con lo que le estoy muy agradecido Me las consigue Porque él Con el trabajo Para acá y para allá Pues se mueve Por muchos sitios Y ve latillas Y me trae alguna De vez en cuando Y muchas de las que hay aquí En la colección Las he conseguido Gracias a él O sea que Un agradecimiento Para mi cuñado King Trout 1 Tendréis su canal En la descripción Y nada Eso Simplemente un agradecimiento Y esta Me encanta el diseño Chavalillos Como veis Es una pantera Ahí Mordiendo Una B Un 13 Yo que sé Que pollas Es eso Y la lata Es genérica Sabe a genérico No tiene un sabor especial La Buffalo Una lata Que estoy muy orgulloso De ella Porque Me la compré Como rareza Y no la he vuelto A ver en ningún sitio Y mucha gente Me pregunta por ella La X-Ray Energy Esta la encontré No sé ni dónde La encontré Pero vi que no la tenía Y me la pillé Vale Por aquí nada Luego tenemos aquí Las energéticas Black Energy Que aquí pone Sex Energy No sé si es que Te la tomas Y te vuelves un toro Pero bueno A mí eso No me hace falta Luego tenemos La normal Chavalillos Black Energy Que yo creo que saben igual Prácticamente Y la de Mojito Que está bastante buena Luego tenemos Las Mix Up Normal Light Versión de Superman De Man of Steel Que esta se acabó ya La Fire Que pica La Ice Que te da sensación fría Cuando te la tomas La Esto Freeway Up Con una X Versión normal Y Light Luego tenemos Una Energeti En pequeñito Un Rockstar En pequeñito La B50 Que sale un avión Ahí tirando una bomba O yo que sé Que pollas Luego tenemos La V Que es la misma Que antes Pero en versión pequeña La V Black Que esta ya no la he vuelto a ver De hecho no he visto Ninguna de las dos La V Black Es un poco más Fuertecita Pero está buena A mí me gustan las dos Luego tenemos Los Misiles Chavalillos El original El original era este El Dorado Que tiene un sabor Genérico Sabe genérico Y luego fueron sacando Más sabores Con tal Consiguieron éxito Y tal Luego sacaron El Black Que este me gusta Porque tiene un sabor Muy parecido al Monster Y me encanta Luego tenemos El Misil Super Como veis Es de color azul Y sabe Pues no sé si Los vais a conocer Alguno habrá Que conozca Las piruletas Que vendían Antes de De los pitufos Chavalillos Vendían unas piruletas Azules De los pitufos Y es que sabe igual Sabe prácticamente Igual que esas piruletas Está bastante buena Esta misil La verdad que sí Es la más nueva Que ha salido Luego tenemos Las Las que he nombrado Antes Las grandes Pero en versión pequeña Que estas me las compré En el mismo mayorista Que las de locura Porque no las hay En todos los lados La 9mm Es una lata Muy rara de verla Conseguí en un chino Y no la he vuelto a ver En ningún sitio Yo no sé Si es que Tuve suerte O qué Pero no la he vuelto a ver En ningún lado Sabe a genérico Es una lata Que sabe a genérico Pero es rarísima De encontrar Luego por aquí tenemos A ver que no me pierda Los Monster En versión pequeña El normal Y el Reaper Están buenos Como es lógico Las Nufear En versión pequeñas También La normal Y la esta Que está como desgastada Es que no sé Por qué sacaron esa versión Si es prácticamente igual Pero en fin Luego tenemos Las Cannabis Cannabis Energy Drink Y Cannabis Energy Drink Light Que dicen Que las abre Si huele a cannabis A auténtico cannabis Pero Yo Que recuerde No No me suena De abrirla Así que oliese Y que oliese a cannabis No sé Y las latas No colocan Ni mucho menos No sé Las sacaron Simplemente por el diseño Y ya está Pero bueno Están curiosillas Y saben a genérico Saben a genérico También O sea que Luego tenemos La Regular Energy Es una lata barata Que vendían en un sitio De estos De chollos Y tal Por 50 céntimos Te compras una energética Sabe también a genérica O sea que Luego tenemos La bebida energética Y la versión normal Y la Light Que es la de la botella Que enseñé antes Y la de medio litro Pues esa es Tenemos la Conta En dos versiones Es una versión Que pone aquí Un cartelito Que pone nuevo Y ya está Por eso me compré Dos O sea Tengo Las dos versiones Luego la tengo aquí De medio litro Que la he enseñado antes Y la pequeñita Y luego Aquí está la Light Que el diseño De la lata Es completamente distinto De los chavalillos Como podéis ver Saben Pues a genérico También Está un pelín más buena Que la genérica Pero más o menos Luego tenemos La bebida energética Que es esta Chavalillos Pero en su versión Antigua Que yo no sé Por qué quitaron Esta lata Porque siendo la misma Aparte que el diseño Me gusta más Estaba Muchísimo más buena Chavales Había A naranjita Así Dulzona Estaba muy buena La verdad Y luego quitaron esta Que esta versión Ya no la hay Y pusieron esta La morada esta Como podéis ver Es de Hacendado Y esta También Es la misma versión Pero la versión antigua Lo que pasa que Esta está muchísimo más buena Yo creo que por eso La han quitado Porque les saldría más cara O alguna cosa de esas Luego tenemos La Emerge Versión normal Y cero La bebida energética Sin más Así se llama Se llama como esta Pero creo que sabe distinta Es que no me acuerdo Hace muchísimo Que tengo esta lata La Wifi Tócate los huevos Una lata que se llama Wifi Sabe a genérico También La Gecko Que esta me la compré En un bar La Blue Chameleon Que esta me la compré También en Córdoba Junto a Aquella A la que he enseñado antes Sabe a genérica Igualmente Bueno Vamos por aquí Tenemos los Red Bull Los Red Bull Pequeñitos El normal Una versión de Creo que es Carlos Sainz O un conductor De coche No Carlos Sainz No sé Porque sale un Formula 1 Allá abajo Es que no estoy muy puesto Yo en ese tema Pero bueno Es un piloto De algo No sé si es de Formula 1 O algo de eso La sin azúcar La Blue Edition Que es de Frutos Negros O algo así No sé La Red Edition Que es de frutos rojos La Silver En dos versiones Como veis Con el toro De color verde Es de Lima Y la Tropical Y si os estáis preguntando Cual me gusta más Sin ninguna duda ¿Dónde está mi dedo? Esta La Tropical Sin ninguna duda Chavalillos Luego tenemos la Kers Que es la misma que he enseñado antes Con la tapita esta La he enseñado antes De medio litro Tenemos la Burn Y la Burn Pero con otra versión Si os fijáis La Llama es distinta La Burn de café Con dos versiones también La más vieja es esta Luego sacaron esta otra Es la misma lata Vamos, el sabor me refiero Y a poca gente le gusta esta lata Pero a mí sí que me gustó el sabor Es un saborcito a café No demasiado dulce Ni demasiado amargo Está bien A mí tampoco me disgustó demasiado Luego tenemos Energy Drink Drish 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 Energy Drink Plus Plus Light Y sabor frutos rojos La mejor sin duda Pero yo no sé Que como si las hubieran agitado Salían en erupción No sé si es que Del palet que yo las cogí Se había caído el palet entero O algo Pero salía en erupción Cuando la abría Es una curiosidad Que os cuento Pues porque sí Porque me apetece Luego tenemos La Saiki de Guaraná De marca Carrefour Es barata Y está bastante decente Tenemos la Red Bull En botellita La Red Z La Red Z En versión dorada Primero sacaron esta Luego la pasaron a esta Y luego sacaron una sin azúcar Que no es que esté En todas las tiendas Esta la compré En una tienda Aldi Que sale en la tele Anunciar Y estas dos las compré Por aquí en una tienda Del barrio Pero las quitaron Se las llevaron Luego tenemos La Saiki de Carrefour Que está decentilla Luego tenemos La Energy Drink Guaraná También de Carrefour Las quitaron Estas dos creo que ya no las hay Al menos la azul La morada lo dudo Pero la azul ya no la hay Luego las de Día Bebida energética Y bebida energética light De marca Día Están malas Porque están malas Pero son baratas Te vale 30 céntimos O algo así Y luego tenemos Una burn en botella De cristal Chavalillos Y con esto Y un bizcocho Hemos acabado el vídeo De mi colección de latas De bebidas energéticas Madre mía Chavalillos No quiero contar nada Ahora las tengo que guardar Pero Antes de nada Me voy a Servir un traguito Ay Que rico está Yo creo que me lo merezco Y nada chavalillos Recordad que en la descripción Tenéis muchas cosas interesantes Como pueden ser Mi canal alternativo Al cual agradecería muchísimo Que os pasareis Vierais algún billete Os suscribieseis Me ayudáis muchísimo De verdad Un pedazo de like Como una casa Simplemente por el esfuerzo De colocar Todas estas latas Para que las veáis Por fin Chavalillos Y el rato Y el rato que voy a tirarme Ahora Quitándolas Porque telita Telita lo que hay aquí Madre mía De mi vida Y de mi corazón Y luego tendréis el canal De De mi cuñado King Trout 1 En la descripción Hace poco subimos un vídeo Un unboxing Y en agradecimiento Por conseguirme Muchísimas latas De las que veis aquí Y nada Twitter Facebook Tenéis un montón de cositas En la descripción Instagram Y nada Que me enrollo mucho Y bastante largo Se está haciendo ya el vídeo Poquita cosa más que deciros Comentar Suscribir Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda muchísimo De verdad que sí Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Couguitars